hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un tutorial que a mí me encanta que es esta cestita vale es esta cesta que yo tenía ganas de hacérmela sirve para muchas cosas pero yo sobre todo la quiero luego al final del vídeo veréis para qué pero para bueno veréis cómo lo hago pero sobre todo la quiero para restos de telas cuando estoy cortando a máquina que pues tengo papeletas muy chiquititas y los restos de tela pues ocupan mucho porque para los hilos están muy bien las otras pero para restos de tela pues me gusta más está me ha encantado el cuerpo que le ha dado la guata que he usado es guata de comprada en en teddy y le he puesto esta parte de abajo así con esta especie de tela plastificada que vale así vale para ponerla en el baño si se moja no pasa nada o no se va a ensuciar tanto si se ensucia pues con un pañito húmedo pues ya está y le he puesto este adornito de la ovejita no sé si estará saliendo bien en pantalla el botoncito este de la ovejita de bibi crab que bueno le iba a poner un motivo de costura pero bueno como ya la tela tiene mucho pues digo pues este botoncito le va a quedar muy mono y bueno pues estoy muy contenta esto se puede doblar más para va doblado solo vale se puede doblar más para abajo hacerla más pequeña o como queráis y bueno pues os dejo con los con los materiales y espero que os guste bueno pues vamos con los materiales yo para hacer esta cesta he usado esta regla cuadrada para cortar los patrones esta es de pulgadas 9 y medio pero unos 25 centímetros vale da igual como sea la regla pero bueno yo tenía esta y así he recortado la tela he puesto encima y he recortado con el cúter y yo bueno yo uso el cúter rotatorio ya lo sabéis la base de corte y bueno necesitamos dos cuadrados de tela exterior dos cuadrados de guata aquí los tengo dos cuadrados de forro vale aquí y en este caso yo con esto ya haríamos la la cesta pero bueno y luego los adornos que yo bueno le voy a poner un hay una ovejita de estas de de botón vale podéis poner lo que queráis no ponerle nada vosotras mismas en este caso yo he usado este que con esto que compré en teddy que os dije que es como tela plastificada así gordita y lo que he hecho voy a coser aquí vale en esta parte de aquí pero si lo estáis viendo vale aquí y voy a cortar luego con la regla entonces al final se me quedará un cuadrado de 25 centímetros de lado pero con esto en la base porque quería usar este material y bueno pues en la base pues es donde más se va a rozar la cesta y tal y le quiero poner esto esto es totalmente opcional vale y lo que he hecho para adelantar es que he cogido he puesto el cuadrado imaginaros que este es el cuadrado de la tela exterior lo he puesto encima de la guata he recortado que hubiera un par de centímetros un centímetro por cada lado porque al acolchar siempre la la tela tiene tiende como a expandirse un poco bueno encogerse perdón entonces lo he cortado más más grande la guata y lo que he hecho es con una regla dibujar pues la diagonal de esquina a esquina con un bolifrición a tres centímetros otra tres centímetros otra así todas y luego le dado la vuelta he dibujado la diagonal a tres centímetros a tres centímetros y una vez que lo tenía dibujado y pegada la tela en la guata he pasado una costura veis son costuras luego he pasado una plancha para borrar el frisio y se queda acolchado vale veis esto lo he hecho para adelantar es algo bastante sencillo ya os digo que no es de pegamento no pasa nada ponéis sujetas con unos alfileres y en cuanto paséis la primera costura ya vais pasando las demás y esto queda perfecto vale ahora en este caso bueno tener cuidado en este caso los dibujos tienen sentido o sea si estarían así estarían del revés así están derechos vale entonces yo lo que voy a hacer ahora voy a recortar lo que me ha sobrado de guata y vuelvo bueno ya he recortado lo que sobraba y ahora vamos a hacer una cosa a ver en este caso es porque yo he decidido a última hora lo de ponerle el trozo este aquí abajo vale si no tenéis que tener en cuenta que con el trozo este y ese que me da 25 centímetros y no recortarlo luego que es un desperdicio de tela pero yo lo he decidido tarde vale entonces yo ahora pongo derecho con derecho vale en la parte de abajo sujeto con unas pinzas y voy a la máquina y paso una costura por aquí esto en las dos partes aquí la otra parte la tengo aquí y aquí vale y ahora cuando lo tenga vuelvo bueno pues ya están cosidos vale veis por aquí ahora se abre y bueno se podría hacer dos cosas abrir la costura pero nunca se va a quedar bien recta porque yo creo que lo mejor es echarla para un lado vale la voy a esto no hace falta yo creo que no esto no sé no se va a despeluchar la podemos dejar así o recortar un poquito con la tijera d de zig zag vale pero que realmente esto tampoco nos va a influenciar mucho en en el resultado y ahora se puede hacer una costura de carga aquí vale o sea el siguiente paso lo que voy a hacer es recortar dos cuadrados aquí de 5 centímetros de 5 por 5 que son los que nos van a dar pero voy a coger la regla chiquititas está lo pongo así 5 y 5 recorto para ver el piquito para no pasar me lo recortó así vale esto es para darle profundidad a la bolsa bueno y esto lo hago en las cuatro esquinas vale ya tenemos recortadas las cuatro esquinitas sí de 5 centímetros y ahora lo que hacemos es que la regla que hemos usado para cortar el patrón la ponemos esto lo aplanamos bien voy a pasar una costura de refuerzo aquí vale bueno he hecho la costura de refuerzo la he hecho porque aunque esto por aquí sea plástico por aquí es como tela y sé que no va a haber ningún problema pero os aconsejo que si hacéis la costura de refuerzo en plástico que la puntada sea un poquito más larga de por ejemplo yo uso siempre la de dos y medio pues que sea de tres tres y medio y ahora lo que haría sería poner esto aquí vale y recortar eso de ahí arriba es una pena porque se desperdicia todo eso pero bueno si lo hacéis antes pues tener si vais a hacerlo con el culete así diferente con la parte de abajo pues tener en cuenta de qué pues son 25 centímetros y queráis que esto mida esperar más o menos voy a voy a coger la regla esta de centímetros si queréis que esto mida pues 11 esta parte de abajo y el resto hasta 25 serían 14 esta sería 14 pero evidentemente hay que sumarle a este un centímetro de costura y a este también o sea que sería la parte de abajo serían 12 centímetros y la parte de arriba serían 15 vale que es nos va a dar 27 porque luego al al unirlo perdemos dos centímetros vale o sea si queréis hacerlo en una parte 25 si queréis hacerlo en dos partes sigues que os quede como la mía esta parte tiene que medir 2 3 12 centímetros y esta parte 15 he dicho sí 12 y 15 vale que son 27 menos 2 de costura 25 vale bueno pues yo en este caso voy a poner es la regla y voy a recortar lo que me sobra vale pues ya está esta parte que le he cortado de 10 centímetros no la voy a tirar ni nada porque esta parte se puede hacer añadir a otra cesta con unos cuadritos o algo entonces esta parte no la voy a tirar bien ya tengo las dos partes de exterior y el forro ahora que voy a hacer bueno voy a hacer un método que a mí me enseñó mi amiga jenny era un digo era porque bueno ya no está con nosotros tenía un canal de youtube que está cerrado ya cuando falleció su marido lo cerró y bueno tenía una forma de coser particular ahí me encantaba la verdad y bueno pues ella hacía así esto se lo he visto a otra youtuber también y a mí este método me encanta vamos a coser esta parte con esta por el lateral vale vamos a sujetar vamos a unir bien la costura si pudiésemos o sea esto si no lo hubiéramos añadido esta parte sería todo recto vale aquí no vamos a poder echar para arriba una costura y para abajo la otra porque hemos hecho la costura de refuerzo y va a quedar a lo mejor mucho pero bueno se puede recortar aunque sea la esquinita para que no haya aquí tampoco vale tampoco que sea mucho vamos a unirlos y pasar una costura por esta parte bueno pues mira antes de nada preguntaros comentaros hay una chica que en un vídeo anterior me pregunta una suscriptora que para qué sirve la remalladora pues la remalladora sirve para esto para que no se deshilachen las telas como tipos lonetas algodones de las que tienden a deshilacharse pues nos va haciendo esto si miráis una camiseta vuestra las costuras las va a tener siempre así y esto es pues una seguridad ya os dije que es necesario tenerla no que la tengo por el precio que me ha salido y la uso pues sí y ya está vale para eso sirve simplemente pues remalladora remalla remalla es como poner una malla alrededor de la costura para que no se vayan los hilitos vale bueno pues ya tenemos cosido por el lateral cosido por el lateral y ahora a ver ponemos derecho contra derecho vale y vamos a coser por la parte de arriba por la parte superior de la cesta vale juntamos lo primero la costura en este caso la he echado para un lado se puede remallar por separado y luego echar una para un lado y otra por otro pero como yo ya lo había hecho junto pues la he echado para un lado y juntamos lo que es esta costura y está vale esa con esta para que nos quede todo cuadrado y ahora sí que echamos esta costura para acá está para este lado y ahí que no tengo ninguna pinza pero bueno ponemos un alfiler y ahora a partir de ahí vamos uniendo con alfileres o con pinzas yo ya os digo que uso mucho las hasta el borde y en este lado igual hasta el borde y ahora unimos toda la parte superior bueno pues mirar ya está cosida por la parte superior vale mirar cómo encaja costura con costura no sé si os he dicho que cuando hemos hecho aquí los huequitos estos en la parte de aquí en el forro igual vale los recortes de 5 centímetros en las esquinas ahora abrimos vale abrimos bien bueno ahora estiramos y vamos a quitar esto doblamos a la mitad así vale y ahora que vamos a hacer esperar un momento que tenemos que coser este lateral que está abierto aquí las costuras van a ir las dos para el mismo lado porque no se puede hacer para otro lado pero yo he recortado aquí una esquinita vale perdonar por mis uñas pero tenía cita hace una semana y pico no pude ir y hasta el 14 no la tengo y es que no me lo puedo quitar yo lo siento lo siento bueno lo importante en la cesta juntamos costura con costura y ahí ponemos voy a traerme aquí los alfileres vale y vamos aquí en este caso como yo he puesto este trozo diferente también tengo que ajustar que la costura de aquí quede igual yo creo que aquí debería de poner pinza porque si no me lo voy a encargar vale aquí aquí vale y aquí pues ya puedo poner alfileres yo creo que ya está y ahora cosemos este lado cosemos este lado vale aquí con sujetamos con pincita esta tela es muy agradecida de coser o sea de sujetar y de todo muy agradecida este lado entero y aquí lo que vamos a hacer es dejar un hueco lo más grande que podamos pues como unos ocho centímetros una cosa así y vamos a a empezar por aquí rematamos cosemos hasta aquí pues nada cuántos centímetros vamos a ver mirar en total tiene casi 15 bueno pues cosemos tres centímetros rematamos nos saltamos hasta aquí desde aquí hasta aquí pues es unos ocho centímetros y rematamos y cosemos aquí dejamos aquí una apertura que es por donde vamos a dar la vuelta vale bueno pues ya está cosido el lateral que era este está cosido está cosido la parte de abajo y está cosido esto que os digo a ver a ver vale que está rematado cosido rematado y esto igual rematado cosido y rematado vale y ahora lo que tenemos que hacer son las cuatro esquinitas podemos depurar un poquito todo lo que es todos los hilitos que nos han ido quedando de la máquina van a ir por dentro no pasa nada pero bueno a mí me gusta quitarlos vale y las esquinas como se hacen abrimos ahí abrimos vale y es muy fácil tenemos que encarar costura vale con costura vale ahí costura con costura y a ver yo lo voy a hacer aquí ahora sí que vamos a echar una para un lado a ver así todo abierto vale una para un lado otra para otro y en el otro lado tenemos que tener en cuenta de que si esta costura la hemos echado para acá en el otro lado irá para el mismo sitio no podemos dejar aquí una costura que se retuerza vale costura con costura alfiler y bueno si estáis más cómoda poniendo más alfileres o hilvanando pues lo lo hacéis hacemos esto en las cuatro en las cuatro esquinas y pasamos una costura ahora cuando las tenga cogidas con alfileres os lo enseño bueno si es la primera cesta que hagáis este material nos va a costar un poquito al hacer la la esquina vale hay que juntarlo costura con costura y bueno está un poquito induro pero mirar se consigue ya tenemos cogidas las cuatro esquinas con alfileres y ahora pasamos una costurita todo alrededor a lo que dé el prensatelas vale bueno pues ya tenemos terminada hemos cosido los cuatro las cuatro esquinas aquí no hace falta rematar porque esta tela no se deshilacha pero aquí yo si no tenéis remalladora pues un zig zag vale para proteger esta esta abertura y ahora por este huequito que hemos dejado aquí vamos dando la vuelta a mí me va a costar un poco más porque tengo esta parte que es un poquito más dura pero bueno con paciencia damos la vuelta no os voy a tener aquí con todo el proceso de dar la vuelta porque creo que todo el mundo sabe dar la vuelta y ahora vuelvo bueno y aquí tenemos la cestita le he dado la vuelta no he cosido todavía la abertura de aquí vale la podemos coser a mano o a máquina y he doblado mirad quedaría así pero bueno yo he doblado porque a mí me gusta así vale esto ya como queráis yo no he rematado aquí con una costura porque como lo voy a doblar creo que no es necesario vale que la quiero más cortita doblo más que la quiero más alta y me ha encantado me ha encantado la la guata del teddy me parece que le da un cuerpo excelente me ha encantado acolcharla me ha encantado este material ahora está un poquitín así más arrugado al darle la vuelta pero me parece ideal porque así no se me va a manchar de aquí abajo veis ha quedado perfecto cosido de aquí al encarar las costuritas y ahora bueno está recién hecha pero mirad que que sueltecita está me encanta y bueno pues yo aquí quiero ir metiendo pues todos esos trocitos de tela la quiero tener al lado de la máquina para ir metiendo todos estos trocitos de tela que me van que me van sobrando que la quiero para pues para usar para dejar material pues aguanta perfectamente es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer y que queda ideal y yo creo que el método que me enseñó mi amiga Jenny pues creo que me enseñó muchos más métodos pero creo que este está está genial y me ha encantado hacerla tenía pensado ponerla un cordoncito y colgarla de la máquina pero creo que no va a ser necesario porque esta la voy a tener al lado y luego voy a hacer otra más chiquitita con un cordón para colgarla de la máquina por ejemplo para los hilitos que vamos cortando esta más para los trocitos de tela es que pues hay veces que a lo mejor no coso en en este cuarto que yo tengo coso en en el salón y digo bueno pues estas cestitas que te la llevas a todas partes me ha encantado este material me ha gustado mucho y ahora lo que quería lo que toca ya es decorarla como vosotros queráis yo por ejemplo tengo de bibi crap estos estos botoncitos que creo que le pueden ir buenísimo entonces pues bueno pues le voy a poner un botoncito aquí de de la ovejita y bueno tengo muchísimos botones pero bueno como ya de costura lleva mucho pues creo que esta ovejita le puede ir fantástica esta la blanca bueno realmente en el color que queramos y pues bueno pues es una idea para ahora lo voy a coser y bueno en la miniatura os veréis la la cestita con la ovejita ya cogida cogida no cosida y en la presentación igual voy a coserla bueno pues ahora para coserle el botoncito voy a usar este hilo y bueno pues como es hilo multicolor voy a coger un trocito en el que haya rosa y me va a quedar pues eso pues estupenda voy a enhebrar detrás de la cámara porque es que si no no puedo con la cámara bueno ya sabéis mi artilugio para guardar las agujas enhebradas le voy a hacer un nudito aquí al final y bueno esto no tiene ningún misterio voy a voy a coserlo y ahora ahora vuelvo bueno pues aquí está cosidita ya la la ovejita voy a guardar el hilo el hilo en mi ovni es un artilugio que me encanta ya está guardado y bueno pues aquí os dejo con mi cestita que que ya os digo me ha encantado me ha encantado hacerla con estos materiales y y nada que la podéis ya os digo para el baño también como lleva esta parte así plastificada también puede quedar bien la podéis hacer entera plastificada eso ya a gusto del consumidor bueno Hakuna Matata Vivi Deja Vivir y nos vemos en el siguiente vídeo adiós